¿Qué es el municipio de la cooperativa Prudelpa y la línea? A través de la asociación, de asociarse entre sí, es la única manera que el Estado los puede realmente ayudar. La colaboración que puede dar el Estado es a través de un sistema organizado que los productores deben tener. En este sentido, el Fondo de Transformación, Mendoza Fiduciaria, que tienen herramientas de crédito, el municipio ha puesto la garantía, por supuesto que tenemos contra garantías desde las cooperativas con el municipio, porque si no sería una irrealidad que el municipio pudiera atender garantías a todo el sistema productivo. La situación es difícil, nuestros productores están pasando un momento difícil, nosotros estamos generando herramientas para que se puedan defender. Todo eso es a través de que se cooperativicen, decirle a todos los productores de San Rafael, que busquen el sistema de asociarse entre sí, porque de esa manera del Estado nosotros podemos generar herramientas. Hoy, la cooperativa Fruerpa y la línea juntos han logrado tener un crédito de 14 millones de pesos entre ambas, la posibilidad de que se puedan industrializar toda la cantidad de ciruelas como se está tratando de lograr con el durazno. Sabemos que es un proceso en crecimiento, son dos cooperativas que ya han conformado su historia, ya tienen su historia, han participado en feicomisos de ciruelas anteriormente, están elaborando durazno en lata, participan hoy día, que en pocos días les vamos a estar ya entregando definitivamente la posesión para la explotación de la pulpera, la macroeconomía no nos está ayudando, no está ayudando a nuestra economía regional, tanto el gobierno provincial y el gobierno municipal vamos a tratar de seguir generando herramientas para resolverlo, pero de verdad toda la vida hemos estado generando herramientas para que el productor pueda participar de la rentabilidad que tenía la industria. Hoy día, la rentabilidad no está ni en la industria ni está en el productor, tenemos que buscar con mucha creatividad la manera de abrir mercados y de resolver el problema. Nosotros queremos un San Rafael que los productores sigan existiendo.